Hola, soy Rocío de la Alba García y soy corredora del BH Templo Cajés. Tengo 22 años y empecé a hacer mountain bike desde los 9 añitos. Mi primera carrera que recuerdo fue en San Sebastián de los Reyes. Mi primera victoria que recuerdo fue en San Martín de Valle Iglesias y si no recuerdo mal fue en la categoría de Benjamín de segundo año. Fue muy especial porque fueron de mis primeras competiciones en el mountain bike y bueno, son un poco mis inicios. Dos de mis circuitos favoritos es el circuito de la World Cup de Aztac, este año es mundial, y otro de ellos es el recorrido de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Uno de los circuitos que recuerdo que menos me gusten es el de Les Jets ya que se adapta a mis características no tan bien como a otros y luego trazado no es de los favoritos. La talla de bici que uso es la S o XS, depende del modelo de bici. El peso de mi bicicleta actual, la BH Lins Race, está en torno a 10 kilos con tija telescópica para competir. Uno de mis deportes favoritos es fuera de la bicicleta, el motocross. El plato preferido de comida es la pasta. El casco recto. ¿Mundiales que llevo hasta ahora consecutivos? Tres. Creo que he corrido seis campeonatos de España y cuatro de ellos los he ganado. No sé, yo creo que estaría vinculado al mundo del deporte. Solo en casa, por decir alguna. La casa de papel. Nikiña. Nueva York. Carlos Coloma. Porque había un club en mi pueblo y me gustaba de siempre la bici y me apunté y así comité. La riego a Bay Race. El ambiente y estar con todo el equipo. El recoger para volver. El casco y las zapatillas de la bici. No lo sé. Yo creo que ojalá es vinculada al Mountain Bay y si no es de manager o algo, pues en alguna escuela o algo de monitora. Espero que hayáis conocido un poquito más de mí y nada, desde aquí, desde el BH y Templo Café, nos despedimos y nos vemos en la próxima. ¡Vamos! ¡Gracias por ver! ¡Vamos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!